¡Hola! ¿Cómo estamos todos? Allí estamos, ya. Ya descargamos y ya cargamos. Mucha agua este día, gente. Aquí estamos ya en Oklahoma. Ya cargamos otra vez. Y vamos a chequear el Canario, miren. De acuerdo al D.O.T., cuando miran estas marcas, aquí, miren, todo esto que se mira como que sale mojo, para ellos piensan que estas tuercas están flujas. Normalmente pasa así. Y ya lo he comprobado en otros tornillos, no en esta trailer. Pero, ahorita vamos a ver, ahorita los vamos a socar, a ver qué tanto le faltan, a ver qué tan verdad es que se hayan aflojado. Puede ser que se hayan aflojado, poco, no creo. Pero, ahorita vamos a averiguarlo. Estamos cargando la batería, ahí tenemos la poderosa, abajo. Estamos cargando las baterías. Y otra cosa que te quería decir, mira, espérate que ahora llevo una carga tan espectacular como el logo aquí. Ahí, batería. Es el logo. Ya cargamos y te voy a mostrar. Ahora tengo la, la chanza de, de mostrarte esta carga a como quiera. Porque, esta carga no trae sello. Y te la voy a mostrar que llevo, para que miren. Hay, hay, hay macalilla. Esto está duro, marella. Para que mires lo que llevo. Que yo no, yo no sé si, si vale más de lo que van a pagar por este viaje. No me están pagando un gran montón de dinero. Por esta carga. Pero igual, ya vas a ver la cantidad que llevo de mercancía. Mira. Casi solo. Casi solo. Así es. Así pasa cuando se... Tengo que trepar acá, gente. Y a ver si no me pego una matada. Porque... Ya cual uno, ya está medio correteado. Se le hace difícil. Cualquier movimiento. Mira. Mira lo que llevo. Mira. Estas... Por el conocimiento que tengo, gente. Creo que estas son lavadoras, miren. Pero lavadoras... De la vieja. Mira. Lavadoras de la vieja. Casi voy... Vacío. Mira. Casi voy vacío, mira. Para mi son lavadoras. Mira, allá está el tope de la... Donde llega. Si acaso llevo... Quiero ver... Dos... Acá ven cuatro. Ocho... Ocho... Doce... Como unas... Yo creo que llevo como unas 16 lavadoras. Es todo lo que llevo. Voy completamente vacío. Así es que... Ni modo. No... No están pagando ahora un montón de plata por esta carga. Vamos de regreso a... 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 Pitch. Pitch. Pitch Georgia. Algo así. Está al este de... De Atlanta, Georgia. Para allá vamos otra vez. Así es que... Ahí vamos a irle grabando. A ver qué pasa. Así es que... Como les digo, ya cargamos. Aquí estamos ya cargados. Listo. Para hilos. Así es que... Continúo el video porque tenemos que chequear y socar esas tuercas. Porque si pasamos una báscula. Lo primero que van a ver va a ser ese mojo. Y van a querer sacarme... En la báscula. Y eso puede provocar que me hagan una inspección. Entonces... Yo no me voy a arriesgar que me estén haciendo una inspección. Porque... A lo mejor... Todo ando bien. Pero... Puede ser que se haya arruinado algo así que yo no me dé cuenta. Y me pueden sacar hasta fuera de servicio. Entonces ahí me voy a tocar cantar la canción. El pinche sueño se me acabó. El pinche sueño. Así es que mejor ser prevenido, gente. Así es que ahorita vamos a grabar. Y vamos a arreglar la pistola. Estamos... Cargando las baterías. Y ahorita vamos a... A socarlas. A ver qué tanto... Se han aflojado. ¿Ok? Así es que... Ahorita vamos a seguir. Y le vamos a poner... Una pausa a este asunto. Para... Poder... Seguirle. Vamos a completar la obra. Vamos a ver si es verdad. Si están flojas las tuercas. ¿Ok? Vamos por el video. ¡Ay! ¡Poderosa! Está poderosa. Está la poderosa. Vamos a ver cuánto tiene de carga. Tiene tres rayas. Quiere decir que está... Casi 50. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver qué tanto da vuelta. No da nada de vuelta. Entonces... No da nada de vuelta a esta otra. Nada de vuelta a esta otra. Nada de vuelta a esta otra. Tampoco da vuelta a esta. Tampoco da vuelta a esta. Tampoco da vuelta a esta. Tampoco... 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 Entonces, quiere decir que es falsa alarma, así es que ni una dio vuelta, ni una dio vuelta, ya la soqué, ahí está la pistola mire, entonces, falsa alarma, ya ahorita ya puedo estar tranquilo, ya sé de que no me va a pasar nada, que vaya a perder este yoyo, se vaya a salir este yoyo, todas las dos llantas de un solo y le vaya a caer a un carrito. Entonces, me voy a meter en problemas, entonces, para asegurarme, yo de que, con una garrita, le voy a limpiar el mojo, para que quede limpito, y ya sé yo que es falsa alarma, que ya no me tengo que estar preocupando, que porque me vayan a saltar en una báscula, Entonces, ya no me cuesta nada, y dale acá, y ahí va quedando limpito. Ahí está, ya no tengo que estar pensando de que me van a saltar en una báscula por el mojo, y ya la chequeé yo, con mis propios medios. Así es que, problema resuelto, ya los aseguramos, y miren, aquí vamos con esta gran carga, gente, miren, una gran cargota que llevamos. ¡Híjole, cara de caballo! ¡Salud! No hay, cómase. Ahí estamos, gente, miren. Esa es la carga que llevamos ahora. Así es que, ni modo, a cerrar la puerta, antes que se lo metan los, los círculos. Está frío, gente, está haciendo viento. Así es que, vamos a ir, ya para, yo ya otra vez, como como loco. y los aseguramos, porque esta carga, miren, esta carga no traía sello. No me dieron sello, entonces, le tengo que poner yo, el, el candado, para seguridad. Así es que, ahí estamos, así quedamos. Vamos a ir a guardar la mamalona, a su sitio correspondiente, porque si la dejamos acá, mil seiscientos dólares. mil ochocientos, gente, tengo una buena plata. Yo creo que cualquiera le da un billete. ¡Ay! Que aquí tenemos un desmadre, miren, gente. Aquí tenemos un montón de babosadas ahí. Mi carnal y yo. Mi carnalito. Sí, saludos, don Pedrito, allá. Oiga, donde quiera que usted se encuentre, pórtase bien, oiga. Oiga, pórtase bien, a lo máximo, nada le cuesta. Chidillo, loco. Así es que, gente, muchas gracias por el apoyo. Son tips de don René, de aquí de Oklahoma. Ahora, así es que mañana, no sé dónde estaré, pero, ahí le vamos a seguir grabando. Gracias, tú que estás viendo este video, suscríbete a mi canal, chequea mi contenido, ¿ok? Regálame un like, si te parece. ¿Sí? Así es que, hasta el próximo video. Adiós en Dios, Dios los bendiga. Gracias por el apoyo que le dan a don René y a la niña Mayra. No se olvide de seguirlo en TikTok como René y Mayra Blogger también, para que se ríe allí de todo. Pasa, quebradito, casa, don René y todo que anda. Ahí estamos. Hasta el próximo video, nos vemos. Adiós, adiós.